amigos tengan un buen día cada uno de ustedes nosotros continuamos acá trabajando en la obra de ingrid de la casita de ingrid gracias a dios todos estamos en actividad sin ninguna novedad como ustedes pueden observar algunos jalando blog otros sanjeando y aquí todos estamos en actividad este es el sanjeo es para el corredor verdad para que esté listo para que esté listo cabal también vean amigos está manso y don huarcas también que está ayudando por acá y también está jalando este orden empezaron a jalar un ingrid me llega y me llega de ley con todas ellas han dicho también haciendo como se llama en su nicho estribos los estribos para los para las columnas y galleta a la ingrid va ingrid bien que le salen galletas y me va con un poquito también ahí está allí me ven amigos que me está ayudando colaborando acá con todos entonces la ley y me allá puso la ingrid muy lejos todo aquí tiene que picar colón todos aquí lo tienen que hasta dónde hasta dónde están los palos aquellos bien va sacando el corredor va va a estar bonito si cabal esa lámina ya no sirve amigos de iguales de iguales o se tiene que quitar también 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 como en el último casi pero como hermano hay que avanzar cabal ahí está yostin también vean amigos y entonces no ahí está después van a rellenar van a rellenar nicho ahí está amigos entonces ahí está jimmy jimmy algo que tiene a los amigos jimmy me quiere bueno te golpeaste ok así es que como estaba húmedo miren amigos ya se resbaló en una cama bye esa vieja si macho esa vieja es proyecita con mis primos ¿vos manso son primos wey? casacas te parecen igual que igual que tú a Fumaco te parecen con si fueran hermanos sabes con jimmy somos primos lo único que más es más alta es más morena y él es blanquillo así es calidad vamos a ir a ver allá vamos a ir a ver allá los patojos que están cargando el las u las celosías esas son las celosías miren va a llevar celosías no por eso pero por eso la casa va a llevar celosías para que entre el aire vean si no entra aire me voy a no voy a ¿qué? se va a aflixiar entonces aquí están todos ayudando colaborando dale jimmy puede jimmy ¿qué valen las celosías? tengo que salen cada una cada una cada una ¿a cómo sale el ciento? sabe como a a cincuenta como casi como a quinienta por ahí va ¿por qué? eso cuesta más caro que el blog y es necesario para que entre aire si ayudan va eso fue lo que ocupó Nama ajá hola hola precioso hola ¿cómo estás? te chiviás ya creció ¿verdad? ya tres años ¿cuántos años tiene más grande? este va a cumplir siete siete años el otro el niño más grande de inglés como me molesta entonces ¿cuánto va a tener el corredor Nery? las medidas no las sabes no sé cuánto es el bañil o si me olvidó ¡Nicho! ¿cuánto va a tener el bañil o no va a tener el corredor? ah doce doce ¿cuánto va a tener la lámina de doce pies? ¿no? a ver la lámina de doce pies por poner una maquita adentro del corredor no esta calidad calidad ya vamos más dentro que afuera va a dar un huarca ahí tienes cuidado Manso porque es que Manso va detrás de un huarca y le va a zampar su palazo en la frente le va a dar una de sus fichas le va a hacer dale Manso primero Dios y Nery Manso bailar quiere si se emociona en bailar Manso ¿por qué te gusta tanto bailar? porque sí ¿ah? porque sí ¿por qué sí? sabes ¿cómo es que cada persona le gusta hacer cosas va? entonces amigos así es como se está realizando el proyecto acá en la casita de Ingrid gracias sí bastante si vos ya va alto el proyecto vos Nery no lleva pero ni 15 días y la verdad es que gracias a todas esas buenas personas que han ayudado que han apoyado con este proyecto que siempre le han brindado el apoyo a Ingrid muchas gracias bendiciones para todos ustedes a las personas que ayudan y a las que no pues también muchas gracias Dios conoce lo mejor si igual gracias por ver nuestros videos también por suscribirse compartan nuestros videos con el amigo con el vecino con el novio con la novia con su esposo si no se llevan con alguien compártanlo muchas no importa así es la vida Manso comparte los videos con quien no se lleva Mírense la Ingrid no pudo es que la Ingrid no es 4x4 entonces Nery algo que decirle a los amigos gracias gracias por apoyarnos gracias por estar activo con nosotros y como decir primeramente Dios se va a lograr este proyecto que tiene muy bonito primero Dios queremos lo mejor para la familia de Ingrid para los niños de Ingrid ya que Ingrid pues siempre ha luchado es una persona bien luchona entonces queremos lo mejor para ella y su familia están descargando la U la universidad va ya tengo otro Ingrid usted que opina acerca de todo este proyecto que se está realizando yo sé que muchas veces le preguntamos Ingrid qué opina qué opina creo que ya la aburrimos pero los amigos quieren saber cómo se siente usted tanto apoyo de tanto cariño de tanto amor que le tiene bueno bueno pues la verdad bueno la verdad yo estoy muy feliz con todo lo que ustedes están haciendo conmigo por el apoyo que me han generado y como he dicho ustedes nunca me han dejado sola a pesar de que he pasado malos momentos siempre me están apoyando y en realidad yo estoy muy feliz y como he dicho, esta casa no va a ser para mí va a ser para mis hijos yo sé que ellos de algún momento tal vez ellos van a crecer y luego pues, aunque sea un recuerdo no va a ser un recuerdo directamente que digamos de que porque yo he ganado dinero, yo he invertido nada de eso, pero yo les voy a ir explicando a ellos que gracias a las personas que están por allá y no los conocemos, ese es un recuerdo bonito, muy bonito muy bonito, entonces en realidad espero que ellos lo sepan valorar más después, verdad, porque en realidad yo estoy muy agradecida con todas las personas que me han apoyado me han ayudado y todo eso pues la verdad que, como le dijera yo, yo estoy muy feliz no sé cómo pagarles, pero yo sé que Dios se los va a multiplicar a ellos así es Ingrid, entonces vamos a ver este video por acá y continuamos en un próximo video, adiós adiós adiós